... Bueno, un buque de la huella costera de los Estados Unidos llegó al puerto de Montevideo sin autorización del Parlamento y el Frente Amplio va a pedir explicaciones al gobierno. ¿Qué pasa? Bueno, la Constitución indica que la Asamblea General debe autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país. En Twitter, los diputados Carlos Rodríguez y Micaela Melgar hicieron pública la situación. El ingreso de militares a Uruguay necesitaba al parlamentario. El ministro de Defensa dice que se enteró por la prensa, aseguran. Indican que es una violación a la Constitución uruguaya y que evalúan qué acciones parlamentarias tomar. Telemundo consultó al Ministerio de Defensa, pero no obtuvo respuesta. El artículo 85 de la Constitución establece que a la Asamblea General le compete permitir o prohibir el ingreso de tropas extranjeras al territorio. Por lo general, es el Ministerio de Defensa quien envía el proyecto de ley al Parlamento para que lo considere. La Embajada de Estados Unidos informó que el buque Cúter James de la Guardia Costera de Estados Unidos visitará el puerto de Montevideo en el marco de múltiples misiones en el Océano Atlántico Sur controlando la pesca ilegal. En 2021 y 2023, otros buques similares vinieron a Uruguay, pero contaron con ley habilitante para ingresar al mar territorial.